¿Qué es el cambio climático? Y con varias de las cosas que se han expuesto ya, pero de una forma, en un contexto más general. Entonces, una de las imágenes que me gusta a mí comenzar es esta imagen de la Europa Occidental hace 20.000 años. Esto es un estudio que hicieron los equipos nucleares. No sé por qué, había en un trabajo sobre energía nuclear, venía esta imagen de ordenador. Y me pareció muy importante para que nos diéramos cuenta de algo que olvidamos, continúa ahí permanentemente, y que es la importancia de la península ibérica en el contexto europeo. Si os fijáis un poco, hace 20.000, 15.000 años, hasta que empezó la desglaciación, el deshielo del Ártico, las únicas zonas habitables de Europa eran precisamente la península ibérica, las únicas zonas grandes. Un poquito la costa occidental francesa, la cordillera cantábrica, que es donde está precisamente todo nuestro maravilloso patrimonio de pinturas rupestres paleolíticas, pero sobre todo las cuencas bajas del tajo del Guadiana y del Guadalquivir, junto con toda la costa mediterránea. La imagen no es que esté deformada, sino que las zonas costeras en aquella época eran muchísimo más grandes, donde pastaban los mamuts o los vizontes o los renos. Es que me parece que no has pasado la imagen, no vemos la derecha, no sé por qué. ¿Vale? Vale, muy bien, gracias, gracias. No que, como os decía, no es que esté la imagen deformada, sino que en aquel momento, hasta hace 15.000, 12.000 años, el nivel del mar estaba a 150 metros más bajo que la actualidad, con lo cual las plataformas costeras eran inmensas. Por ejemplo, los cazadores de bisontes o de caballos o de renos de Altamira, pues podían ir casi andando hasta Escocia detrás de los rebaños en verano e incluso llegar a América. Hay restos ya de esta época en la zona de Boston y por ahí que revelan que había ya un contacto de la península ibérica en aquellos años con Norteamérica. Os fijáis que Córcega y Cerdeña estaban todavía unidas, Mallorca y Menorca también, etc. Pero lo importante es eso, resaltar que hace 12.000, 15.000 años, donde realmente podía vivir gente de una forma permanente, aunque fueran nómadas, era en nuestra península. Porque, como veis, la península itálica o la península de los Balcanes, es que no tenían prácticamente tierras que no se quedaran heradas durante el invierno. Tener en cuenta que ya en aquella época el calor de la corriente del Golfo, que ya se empezó a formar cuando se juntaron las dos Américas a través de Panamá, hizo que aquí se deshelara la península 5.000 años antes, mientras que el deshielo de los Alpes y de los Balcanes y de todos los macizos europeos aisló por completo a todo el este de Europa. Eso hace que hace 10.000 años, en esa región inmensa cubierta por 3.000 metros de hielo, lo que es ahora la Europa Central, no hubiera ni animales ni plantas, ni prácticamente personas. Y que todo ello emigrara de la península ibérica hace 15.000, 10.000 años, con la desgraciación, primero hasta Irlanda, que se aisló hace 8.000 años del continente, Inglaterra hace 6.000, y toda la fauna, por ejemplo, de osos, de los grandes bosques de pinos, de abedules, etc., de alledos de Europa, son de origen ibérico. O sea que eso es un concepto que debemos de tener, ya que los españoles somos siempre tan retraídos y pensando que todo lo bueno viene de fuera, y realmente la gran reserva ecológica y cultural del Neolítico, donde se domesticó la bellota, la encina, la dehesa de encina, antes del Neolítico, procede precisamente del suroeste peninsular, donde están los grandes dólmenes en Portugal, en el sur de España, en Antequera, por ejemplo, que es una de las grandes culturas de la antigüedad, etc. Luego, lo que ya os ha comentado, todo el Neolítico viene del cuarto creciente, de las montañas zagros entre Irán e Irak, que se extienden luego hacia Anatolia, pero también esto del Neolítico está muy relacionado con el cambio climático, porque fijaros que hace 7.000 años el deshielo de Norteamérica rompe los grandes lagos, que los grandes lagos donde nacía antes el Mississippi eran los grandes glaciares, y por eso está la depresión que del peso del hielo había hundido los grandes lagos de Norteamérica, que exploraron ya nuestros españoles en el siglo XVI, y la península de Labrador constituía, en frente de Groenlandia y de Terranova, una gran barrera de hielo que impedía desahogar a los grandes lagos de Norteamérica, pero hace 7.500 años se revienta esa barrera de la península de Labrador y sube el nivel del mar 5 metros en todo el planeta, súbitamente, en poquísimo tiempo, y es lo que es el diluvio universal recogido por la Biblia, que hace que se inunde el mar negro, que era un lago, y ahí precisamente hace 7.500 años, 8.000 años, es donde se había desarrollado ya en torno al mar negro la gran cultura pastoril, de Anatolia y del sur de Europa y del Cáucaso. Esa gente tiene que emigrar, y emigra por el Danubio, las flechas de arriba, por el norte de África, la flecha de abajo, pero sobre todo por la ruta mediterránea, que es Chipre, Creta, Sicilia, Córcega y Cerdeña, y las Islas Baleares, hasta el Valle del Ebro. Esto es muy importante porque esa transhumancia mediterránea, marina prácticamente, fue muchísimo más rápida que las continentales de África y de Europa, y aquí comenzó, por eso, hacía 7.500 años, la domesticación procedente de Anatolia. Las grandes manadas de animales salvajes, pues como los buisontes o los caballos salvajes, etc., que todavía se reconocen en las estepas africanas, en las sabanas africanas, son sustituidas a partir de entonces por las grandes manadas de víboros domésticos, las vacas, aquí, por ejemplo, es una ganadería de vaca brava que va desde Vilches de Jaén hasta las montañas de Albarracín, en Teruel, y aquí ya vemos varias razas autóctonas, la vaca brava, las berrendas en blanco, en colorado, el caballo, etc. Y todos estos paisajes del Mediterráneo, desde la época de la glaciación, conservados hasta ahora, gracias a la trasumancia, que la trasumancia lo único que ha hecho ha sido conservar los movimientos de la fauna salvaje con especies muy análogas a las que había antiguamente, en el caso del caballo, la vaca o la cabra, pues prácticamente idénticas, y en el caso de la oveja, pues sería parecido a las saigas, o parecido a algún otro herbívoro exterminado ya en Europa Occidental, pero el resultado es unos paisajes que ocupan una docena de millones de hectáreas en el suroeste peninsular de España y Portugal, Valle del Duero, del Tajo, del Guadiane, del Guadalquivir, que conservan una de las mayores biodiversidades del mundo, más de 40 plantas de flor por hectárea, por metro cuadrado, 40 especies distintas por cada metro de cuadrado, eso es la mayor riqueza de plantas herbáceas del planeta, y eso está asociado a unos bosques mediterráneos, encinas y alcornoques, que el hombre ya desde antes del neolítico aprovechaba sus bellotas para alimento, para hacer pan, por ejemplo, ese era el cornoque, que también sus cortezas sirvieron para hacer las primeras chozas antiguas, todavía Alfonso Onceno, cuando visita la Virgen de Guadalupe en la Sierra de las Villorcas de Cáceres, todavía encuentra la ermita hecha con panas de corcho, y cuando gana en la Batalla del Salado a los moros pues dota al santuario que hoy día es una referencia de la hispanidad, el monasterio de Guadalupe, con más de 100 nombres de Guadalupe en todo el planeta, pero la clave de todo esto es la domesticación del bosque mediterráneo a través de la mejora y la selección genética de las bellotas dulces, que también están ligadas a la fauna salvaje, por ejemplo hay una crónica del condestable de Montizón en Sierra Morena, entre Jaén y Ciudad Real, que decía que había matado 100 osos en su vida y escribió una crónica sobre las costumbres del oso y decía, es tan goloso que solo come las bellotas más dulces de las encinas, con lo cual los vecinos de los pueblos solo recogen bellotas de aquellas encinas que por la noche ha destrozado el oso, porque el oso lo que hacía era romper las ramas de las encinas para tenerse que subir y cuando los vecinos veían que habían comido el oso de aquellas encinas eran las bellotas que seleccionaban. Esos encinares son un poco la base ahora mismo de la gran cultura del cerdo ibérico que también se remonta antes del Neolítico prácticamente, los pueblos ibéricos eran sobre todo amantes del cerdo, también se discute incluso si el cerdo fue domesticado por primera vez en la península ibérica y ahí tenemos esos berracos de las culturas celtas que orlan todavía todas las cañadas y los cordeles, como ya dijo un arquitecto de Plasencia en 1888, que ya hizo un primer mapa, 1888, recordaros, hizo el primer mapa de las cañadas en España ligándolas a las esculturas de berracos y osos de los betones, desde Segovia a toda Portugal, etc. Y incluso se decía que si las figuras eran de osos y de jabalís eran tierras peligrosas para los transhumantes, pero si eran de cerdos o de bueyes, como los toros de Guisando, por ejemplo, eran zonas amables donde no había ningún peligro para los transhumantes. O sea que también, uniéndonos a la charla del principio, había un mensaje en las rocas de granito de hace 5.000 años que indicaban ya la... Pero en esta foto quiero resaltar una cosa que es lo que me hizo a mí moverme, dedicarme en lugar de la zona salvaje a la transhumancia. Y es que estos encinares preciosos de toda España, del sur de Salamanca, de Extremadura, de Andalucía, de La Mancha, si los veis, parecen una maravilla de conservación y un paisaje espectacular, lleno de grullas y de ave frías en invierno, de pájaros, de verano, de oropéndolas, de rabilargos, pero yo llevaba ya, como ha dicho María Pía, yo empecé a trabajar en temas de fauna amenazada desde el año 66, que tenía ya en aquella época 20 años, que es cuando acabó el trío. Luego ya no seguí ningún estudio. Y a mí me reconcomía que no había renuevos de las encinas. Cada vez que... Porque al principio yo me movía en coche de línea, en autostop, no había todavía casi carreteras en los años 60 en España, o muy pocas, solo las principales, muy mal comunicadas, pero todo el mundo te cogía. Había muchos camiones que iban y venían y si hacías de dos, enseguida te cogía todo el mundo. Y yo iba viendo por las ventanillas de los autobuses y los camiones, y yo digo, pero si es que no hay árboles jóvenes, ¿no? Y además, todos los árboles, si os fijáis en esta imagen, que es general de todo el sur oeste ibérico, son todos de una edad parecida, ¿no? Con 100 años, 80 años, 150 años, que pasó a finales del siglo XIX, principios del XX, para que no hayan nacido prácticamente árboles jóvenes en todo el oeste peninsular en los últimos 100 años. Pues dándole vueltas a eso, llegué a la conclusión de que había sido el tren, que fue cuando apareció el tren, del 1890-2010, ya se cerró completamente de la línea Huelva-Huelva-Mérida-Salamanca-Astorga o Cáceres-Palazolo-Enpalme, que era Plasencia-Madrid, y de Madrid a Cuenca, y en Salamanca-Burgo-Soria. ¿Y qué influencia tuvo el tren en la desaparición de los árboles? Pues que hasta ese momento, principios del siglo XX, perdón, 1910, prácticamente todos los ganados iban andando a las montañas en verano, porque se secaba el campo en abril, a finales de abril, principios de mayo, las dehesas se arrendaban siempre hasta el día de San Jorge, San Marcos, que es el 21 o el 25 de abril, y los animales iban con toda su lana, lógicamente, porque la lana transportada en carros o en mulos era mucho más cara y más difícil de llevar, todas las 3 millones, 4 millones de ovejas que se movían en la península llevaban su lana hasta los esquiladeros del norte, de Béjar, de Segovia, de Ávila, de Soria, de Burgos, porque allí además había mucha más agua abundante para lavar la lana, que era un producto en cierto modo tóxico porque tiene muchísimas grasas y suciedad, estiércol, etcétera, que contaminaban las aguas, y además porque la lana una vez lavada estaba a salvo de la polilla, porque ya se conservaba en zonas altas, sobre todo se acumulaba desde el siglo XIII-XIV en las laneras del páramo de masa, de forma que se podía exportar desde Santander o desde Castrurriales o Laredo o los puertos vascos hacia Flandes y hacia Inglaterra y era el gran comercio español durante muchísimos siglos, ¿no? y el gran monopolio español de lana fina. Pero, en cuanto apareció el tren, ya los rebaños no podían ir en abril a la montaña, porque en abril estaba nevada, tenían que esperar hasta mediados de junio, que es cuando ya se ha quitado los hielos, la nieve, los fríos de Castilla y León ahora, Castilla la vieja antigua, y faltaban todavía 15 días para que creciera la hierba. Una vez que se deshelaba el campo, la hierba también tenía que desarrollarse y crecer para que el ganado no la destrozara con las pezuñas y con la boca, ¿no? Con lo cual, la transhumancia de abril y principios de mayo pasó a realizarse a mediados de junio para llegar a los puertos por San Juan y por San Pedro, que eran las fechas tradicionales, y en lugar de esquilar arriba, se empezó a esquilar en los orígenes, ya en abril y mayo, y a mandar la lana en tren. Luego eso ya evolucionó, que en lugar de trasumar se podía traer el forraje, la paja de Castilla, los cereales, los piensos a las zonas de origen, y todo eso dio lugar a una enorme densidad de ganado durante primavera y verano en las zonas del sur, en detrimento de las montañas del norte, y por tanto a la destrucción de todo el renuevo del arbolado, a la destrucción de los pastizales, que ya no tenían capacidad de regenerarse al comerse el ganado todas las semillas y todas las flores, y a compactar el suelo con el pisoteo de millones y millones de cabezas, pastando en ecosistemas que antes quedaban libres durante seis meses al año en la época de calor. El ejemplo fundamental del pastoreo trasumante ha sido la oveja merina, que ya en la edad de bronce era típica en España, todos los, lo que hemos visto por ahí, exvotos y demás, ya eran típicos del merino, aunque luego se ha dicho que lo habían traído los árabes, aunque puede que sea, que ciertamente que fuera la oveja blanca, la lana blanca, la que trajeron los bereberes del norte de África, pero la tipología del merino es típicamente ibérica, es una mutación ligada a la oveja genéticamente. Y ahí tenemos una de las formas habituales de conservar las dehesas, ahí tenéis una dehesa de Alcornoque en el Parque Nacional de Monfragüe, que era el redileo, el mover todas las noches el rebaño de ovejas a lo largo de toda la dehesa para matar el matorral, ya veis que la zona que no está redileada está llena de Montebajo, serían jaras, serían cantuesos, serían el aviérnago, serían, en fin, la enorme variedad de matorrales y arbustos que tenemos en España, pero que con la fertilización tradicional se iban controlando, por el pisoteo y el estiércol y con ello además se fertilizaba el suelo. Nuestro país está muy afectado por la erosión, más del 40% tiene procesos erosivos graves de más de 10 toneladas por hectárea y año y el ganado precisamente es la única forma de luchar contra la erosión porque la erosión va por la fuerza de la gravedad desde lo alto de las laderas y de las montañas hacia los valles, mientras que el ganado hace lo contrario, va desde los valles hacia lo alto de las laderas y las montañas con lo cual va fertilizando de una forma gratuita e incluso rentable con el cordero y la lana y la leche las zonas altas. Cada mil ovejas según los estudios de la Universidad Autónoma de Madrid transporta diariamente tres toneladas de estiércol distribuye tres toneladas de estiércol que a su vez está cargado con cinco millones de semillas. O sea, fijaros que diariamente un rebaño de mil ovejas que es un rebaño tradicional transhumante de mil madres puede transportar diariamente cinco millones de semillas a lo largo de cientos de kilómetros y fertilizar el terreno con tres toneladas de estiércol de altísima calidad de las hierbas y flores que ha comido durante el día. Aquí tenemos la tradición que todavía se renueva en Tolbaños en Viniegra aquí en la zona de la montaña de La Rioja y de Burgos y de Soria de la llegada de los pastores del lavado de la lana una cultura inmaterial importantísima que cada vez tiene más pujanza y que el Ministerio de Cultura pues tiene la obligación de conservar y de fomentar y ahí tenemos la red nacional de vías pecuarias que son 125 mil kilómetros que unen todo el territorio nacional con 400 mil hectáreas de superficie en muy buenas condiciones de conservación a pesar de los críticos que dicen que están perdidas que no se puede pasar por ellas etcétera nosotros en estos casi 30 años que yo me he dedicado a recuperar la transhumancia hemos recorrido 100 mil kilómetros todas las cañadas principales menos la soriana oriental y con medio millón de cabezas de ovejas de cabras de vacas de caballos colaborando con 50 pastores transhumantes a los que financiábamos los arriendos de los pastos todos los materiales que necesitaban para modernizar sus explotaciones como reviles eléctricos baterías solares para las redes eléctricas teléfonos móviles que en aquella época se consideraba que eran un patrimonio de los millonarios y de los banqueros y desde el año 94 se los facilitamos a todos los pastores transhumantes con baterías solares para recargarlo y ahí tenéis las seis grandes zonas de verano de los pastores una la cordillera cantábrica desde el País Vasco hasta Portugal hasta la zona de Sanabria donde suben todavía los churreros de Aliste Porto de Sanabria el dos es donde estamos ahora el sistema ibérico Rioja Burgos Soria el tres la zona de Albacete Teruel Guadalajara Cuenca la Serranía de Cuenca y los Montes Universales la cuatro el Pirineo donde también se está recuperando muchísimo la transhumancia desde Huesca de Navarra de Lérida etcétera la cinco es la la zona de Gredos donde precisamente es la transhumancia de las Negras Avileñas de Alonso de Valdueza y demás que ahora veremos y las seis que las he puesto separadas porque no sabíamos en el ordenador cómo hacer una una elipse que cogiera las dos zonas de la Sierra de Segura y Cazorla y la Sierra Nevada que es la gran transhumancia todavía de Jaén de Granada de Albacete de Murcia de Alicante bueno es una maravilla ese macizo de la cuenca del Guadalquivir y del Segura y estas son las vacas de Valdueza que no puede venir pasado mañana que trasuman desde la frontera de Portugal desde Alburquerque hasta la Sierra de Gredos ellas por su cuenta si tienes no andas listo y pones los campanos de de Murá inmediata pronto pues cuando llegas a la de esa por la mañana se han marchado ya ellas solas aquí las veis cruzando el Tietar que no es que no haya puente pero es que así se bañan y beben agua que en los puentes no hay agua y cuando llegan ya las montañas del puerto del Pico en la provincia de Ávila y se celebra allí una gran fiesta todos los años el día de San Pedro o una semana antes dependiendo de las fechas para celebrar la llegada de las vacas avileñas que hasta hace poco todavía se movían seis mil vacas avileñas entre Mérida y Ávila pero la gran transumancia por supuesto era la de ovejas y cuando yo empecé este proyecto en el año 92 coincidiendo con la cumbre de Río de Janeiro que va a coincidir con la cumbre del clima ahora del mes de diciembre en Madrid nadie apostaba porque la transumancia a larga distancia y con grandes rebaños fuera viable ¿por qué con grandes rebaños? porque para que la transumancia pueda realizarse en condiciones óptimas siempre hacen falta cuatro pastores y una persona de apoyo una una persona delante que es el mancero que veis aquí que es en este caso Florencio Salgado de Cabezabellosa de la zona de Plasencia zona de cabreros había 60.000 cabras en Cabezabellosa todavía en el siglo pasado que ahora no queda nadie porque lo de los cabreros ha sido un genocidio terrible que se ha producido durante los últimos 30 años por parte de las autoridades españolas prohibiéndoles vender sus quesos orbeñar matándoles pastorías completas por miedo a la tuberculosis que luego se veía que eran siempre falsos positivos etcétera pero el hecho es que para transumar hacen falta como mínimo cuatro pastores uno de apoyo como he dicho como hoy día la rentabilidad del pastoreo se cifra en 500 ó 600 ovejas por familia pues si juntamos cuatro familias estamos hablando ya de 2.500 hasta 3.000 cabezas y por tanto la transhumancia que se consideraba residual y que en caso de que hubiera algo serían muy pocos rebaños y muy poca gente con lo cual querían quitar las cañadas de la anchura de 90 varas reducirla a 4 ó 5 metros porque total era para paseos turísticos o culturales y no tenía ningún interés de punto de vista transhumante y ganadero pero sin embargo desde ese momento desde el año 92 planteamos el proyecto a Bruselas para recuperar la gran transhumancia con rebaños de 3.000 cabezas 2.000 cabezas y a larga distancia andando por las cañadas lo que también se consideraba imposible porque las cañadas estaban sin utilizar durante los últimos 50 años todo el mundo cuenta que ha sido transhumante pero iban en tren en treno en camión andando prácticamente desde los años 40 no ha ido nadie atravesando las cañadas de punto a punto otro aspecto fundamental era colaborar con familias completas precisamente para garantizar el relevo generacional que vinieran familias aquí está Enrique está Sonia con sus niños que son ella bueno ellos dos son de de Guadalaviar de Teruel aunque lo habitual es que ellas sean de Andalucía de Vilches de la Carolina y ellos de Teruel casi todos los primos y demás que tienen la única pareja autóctona de Guadalaviar es esta y además obtuvieron el secreto hasta el último día y entonces estas transhumancias con 3.000 cabezas que son las habituales entre Teruel y Jaén pues han sido precisamente la gran demostración de que la transhumancia es rentable que con muy poco apoyo en este caso redes eléctricas ciendas de campaña pastores de células fotoeléctricas teléfonos móviles etcétera que además ahora mismo ya con el sistema SIGPAC de Google pues puedes ver las cañadas metro a metro prácticamente en toda España pues eso ha sido la gran revolución que ha hecho que hoy día pues había más de 100 familias transhumantes cuando antes no había ninguna que fuera por las cañadas esta es la cañada soriana leonesa oriental que es la que hacemos más a menudo porque es la que une los picos de Europa con Extremadura este es el castillo de Coca donde el pueblo natal del último gran emperador romano de Teodosio y aquí está a vuestra izquierda Juan Miguel Díaz que es un pastor extremeño pero recriado en León y su hija Claudia la secretaria de nuestra asociación Mariti con su hijo Nicolás y estos niños pues pasan todo el verano con nosotros en la alta montaña con todos los niños de los pueblos vecinos ahí veis la montaña del espigüete de casi 2.500 metros entre León y Palencia veis la red eléctrica con la que encerramos los ganados cada noche en diferentes sitios y las teleras en este caso para guardar los cabritos mientras las cabras están pasando en la montaña porque aprovechamos también para hacer leche hacer quesos etcétera y aquí están Nicolás y Claudia llevando el rebaño como dos mayorales por las cañadas aquí también tenemos en Riva de Cameros que vais a visitar a uno de los antiguos pastores transhumantes con su nieta con su traje regional esta es una niña de las viniegras que al pasar por mitad del pueblo se metió dentro del rebaño curiosamente las ovejas se espantan de la gente y de los perros pero de los niños no y al salir del pueblo vino la madre a buscarla y no hubo forma de apartarla y vino con nosotros todo el día aquí estábamos todos comiendo y ahí le preparamos una varita a su tamaño y ahí estaba ya embelesada como pasa con casi todos los niños cuando cruzamos ciudades o pueblos embelesada durante todo el día mientras nosotros estábamos comiendo y ya a la tarde pues la bajamos a su pueblo con la familia porque claro ya eran palabras mayores que durmiera con los pastores esta es la subida de los rebaños por el río Esla Arriba hacia el puerto de San Glorio esta foto es del año 94 fue la segunda gran transhumancia que hicimos la primera fue a Sanabria atravesando por supuesto pues Salamanca Ciudad Rodrigo Zamora Plasencia hasta San Glorio y este rebaño fue muy importante porque fue el que como era el año 94 y ya estaba la ley de vías pecuarias en las cortes fue el primer rebaño que pasó por el centro de Madrid también en muchas décadas que parecía una cosa imposible poder atravesar Madrid por la Puerta del Sol por la calle Mayor por la Cibeles por la Puerta de Alcalá pero este rebaño de un ganadero de Ávila de Cesáreo Rey de Navacepedilla de Corneja al lado de Piedraíta fue el primero que atravesó Madrid y desde entonces se ha mantenido ya la tradición de pasar Madrid todos los otoños con un gran rebaño este es el puerto de Pandetrave al que subía el rebaño ahí veis la caseta dentro del hallero de Pandetrave ya en el Consejo de Valdeón el Consejo de Valdeón es cuenca del 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 Deva cuenca de la cordillera Cantábrica o sea este río va a desembocar el Cares que es uno de los ríos más bonitos no famosos de España por los salmones va a desembocar cerca de San Vicente de la Barranquera en Unquera en Riva de Deva en el límite de Asturias con Cantabria y fijaros que un rebaño transhumante como este de Cesario Rey este ya fue uno nuestro ahí veis nuestro símbolo transhumante y naturaleza porque con Cesario solo trabajamos hasta el año 96 porque el proyecto Life que nos financiaba era cuatro años y fijaros que saliendo de de la Serena o de de la zona de Mérida atravesamos prácticamente todos los grandes ríos de España ¿no? El Guadiana el Tajo el Duero en este caso el Esla y el Cares bueno ahí veis por supuesto los Mastines que son los que defienden el ganado durante el verano de los lobos y los osos en 30 años prácticamente no hemos tenido nunca ningún problema con los lobos a pesar de haber ido siempre a las mejores zonas loberas de España como Sanabria Sierra de la Culebra pues toda la zona de Leitariegos los puertos de Somiedo los puertos de 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 Bavia los puertos de bueno todos los de León de aquí de León Occidental en Palencia por ejemplo Brañosera que cumple ahora los 800 años como como un primer municipio de España estos son los 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 lagos de Saliencia en la reserva de Somiedo también veis ahí el Burrito los Mastines en fin toda la estructura imprescindible para hacer la transhumancia la huida ya cuando cae la gran nevada este es Ismael uno de los pastores más famosos de Guadalaviar porque ha tenido un blog desde desde los principios de de la de la era tecnológica y estos son los pasos por Madrid por la puerta de Alcalá y veis las cabras retintas extremeñas las merinas la ahí veis al pastor Juan Miguel con con Nicolás en brazos y esta foto la he metido porque este año se cumple un siglo de la primera publicación de la Mesta de la obra genial de Julius Klein que se publicó en Washington en 1919 y llevo todo lo que vamos de este año llamando a todas las puertas del Ministerio de Cultura del Ministerio de Agricultura del de Ciencia de los de los Cervantes etcétera para que conmemoremos el centenario de este libro y nadie me ha contestado a ti personalmente no pero me he escrito al ministro o a la ministra claro cuando mandas estas cosas pero nos queda un mes o sea que tenemos todavía de aquí a navidad para no meternos en las fiestas para celebrar el centenario de esta obra maestra un estudio de la economía española desde 1273 a 1836 toda la historia de la Mesta desde Alfonso X el Sabio hasta Isabel II y esto está pasando sin pena ni gloria y es la obra en la que se ha basado todo lo que se ha escrito posteriormente sobre la transhumancia que era prácticamente desconocida a nivel literario ¿no? ¿está traducido? claro, claro lo ha publicado en el año yo tengo una edición del año 92 debe ser 87 o así la Mesta de Julius Klein una obra maestra además nos pone por las nubes de que era la primera institución democrática del mundo que podían votar tanto hombres como mujeres que tuvieran más de 20 ovejas trasumantes que se hacía por insaculación metiendo los votos en el saco para que no hubiera ningún tipo de chanchullo ni de pelotazo como los que son ahora habituales etcétera ¿no? bueno y el niño este que veis aquí a Nicolás ahí a hombros del pastor a hombros de gigante se diría ahora pues ya le veis aquí él atravesando Madrid completamente orgulloso de ser hijo de pastores atravesando toda la calle de Alcalá no solo hemos pasado con ovejas también y cabras sino también incluso con vacas tudancas un par de años fantástico ahí además pensábamos que cuando la gente viera aparecer estos monstruos por mitad de la calle mayor que es una calle estrechita que iban a salir corriendo subiéndose a las a las a las rejas de las ventanas como se hacía antes o metiéndose en los soportables y es que impertérritos o sea 50.000 100.000 medio millón de madrileños que se juntan cada año a ver pasar nuestros rebaños y tantos fijaros dejándose rozar por los pitones de estas vacas impresionantes y también recuperamos la tradición ya de 600 años de pagar 50 maraviris al millar al ayuntamiento de Madrid cuando pasáramos por los rebaños el año pasado fueron ya la la primera mayorala que entregó los maraviris para reivindicar la figura de la mujer pastora la que siempre ha sido importantísima toda la literatura pastoril española está ligada a las pastoras la daquera de la finojosa etcétera etcétera y aquí pues entregamos los maraviris con los dos niños detestivos a Claudia y Nicolás bueno ahí detrás está ni más ni menos que el director general de medio ambiente el director general de agricultura etcétera etcétera pero que van a los actos pero luego no mueven realmente nada a favor de los pastores y ahora ya hablamos bueno hasta aquí sería lo del relevo generacional hemos ya metido ahí a todos los niños chicos y chicas de todos los pueblos que están colaborando este año hemos tenido más de 8 o 10 voluntarios siempre parejas colaborando desde la transhumancia en la estancia en el verano y la transhumancia de otoño pero lo que se nos viene ahora es bastante terrible que es el cambio climático que ya estamos padeciendo las sequías terribles que hay en todo el suroeste y este plano que es un poco la continuación del primero que he puesto de la glaciación contra Europa cubierta de hielo y solo la península ibérica en color en color naranja habitable por el hombre pues ahora queda Castilla y León como en color naranja habitable por el hombre pero el resto con un 50 menos de pluviosidad con unas sequías que van a ser pavorosas a partir de ya llevamos ya 4 o 6 años de sequías terribles con lluvias torrenciales porque no es que vaya a llover menos es que va a llover lo mismo pero de golpe 100 litros por metro cuadrado en una hora como las inundaciones de Levante o de Cataluña del último mes y por tanto aquí se plantea la necesidad o la alternativa de que solo el pastoreo trashumante va a poder adaptarse a esta situación porque el pastoreo trashumante puede aprovechar los recursos pastables y las rastrojeras y todos los cultivos que se van a destruir de regadío con el cambio climático o las viñedos que no van a dar fruto etcétera y como siempre han hecho los pastores aprovechar las derrotas de las mieses que se decía las derrotas como si dijéramos de la civilización agrícola aquí tenemos el riesgo de desertificación en España muy alto que es el que equivale en rojo a más de 10 toneladas de suelo por hectárea alto que coge prácticamente todo el este y el sur peninsular medio que coge toda la península y desaltificación que solo se puede compensar con el estiércol gratuito de los rebaños trashumantes si mil ovejas llevan 3 toneladas diarias de estiércol contra la fuerza de la gravedad desde los valles a las cumbres que no podemos hacer con los 3 millones tradicionales de ovejas trashumantes que hemos tenido en España y que equivaldrían a volver a llenar la España vaciada de pastores de cabras de ovejas vendedores de quesos de lana de alta calidad que ya se paga 3 euros el kilo y que además esos pastizales naturales que gestiona el ganado trashumante son los mayores sumideros de carbono del universo ahora mismo cada hectárea de pastizal puede almacenar de 10 a 20 toneladas al año de carbono que es la forma más rentable de almacenar carbono para luchar contra el cambio climático pero que además la mitad de los continentes del planeta la mitad de los continentes solo se pueden aprovechar con ganadería nómada o trashumante son las tundras son las taigas del norte de Europa y de Asia son las montañas del Himalaya son las montañas del Cáucaso de las nuestras para que ir más lejos del Pirineo de la Corea Cantábrica de Soria del Barracín de la Rioja del macizo de la Sierra de Segura de la Sierra Nevada son todas las cordilleras de los Andes son las zonas subdesérticas de África los desiertos en sí mismo con dormedarios con camellos toda la cultura tuareg tan famosa viven en el desierto como reyes tú llegas mitad del desierto a Tombuctú por el Níger yo que sé de ahí te encuentras una jaima con una señora guapísima maquillada pintada con tules de colorines verdes y azules y luego un marido embosado dentro de sus turbantes con 50 cabras siendo felices hasta que el Boko Haram este les asesina por la presión que tuvo Europa contra Libia otro tema importante es la subida del nivel del mar o sea todo eso que ya es terrible en sí mismo se une a la subida de un metro prácticamente en este siglo del nivel del mar que va a inundar todas las zonas más fértiles el valle del del Ebro el delta del Ebro la albufera de Valencia todas las zonas de Murcia del Guadalquivir etcétera con lo que va a suponer desalinización de todos los cultivos y de todas las infraestructuras turísticas y urbanas de todas las costas ibéricas en Cantabria ya tenemos que reponer todos los paseos marítimos todos los años porque tenemos ayer mismo había un temporal de 6 o 8 metros de olas de altura destruyendo las playas derrumbando los barrancos marinos los acantilados marinos etcétera el tema de los incendios cada vez que hay un incendio se dice claro porque ya no hay ganado es que ya no hay ganado es que antes no había incendios porque había ganado bueno tan difícil es meter ganado si tenemos el 50% de los jóvenes en paro tenemos yo que sé cuantos millones que cada vez van a más de gente que no tiene empleo muchos de ellos de origen rural que por tanto conocen las técnicas y aman además su forma de vida entonces también ahí tenemos otra de las alternativas importantísimas para luchar contra la deforestación y contra el cambio climático y contra la desertización a través de la ganadería trasumante y uno de los problemas que tenemos quizá el único grande grave es el agua hoy día los ríos nos los han canalizado en los arroyos de los pueblos son aguas de depuradora o incluso aguas sin depurar totalmente contaminadas las lagunas tradicionales las usan los agricultores para limpiar las cubas de herbicidas y de glifosatos que son cancerígenas los regadíos están por todos lados menos en las cañadas o sea atravesamos todo Castilla por ejemplo y León 200 kilómetros de cañadas rodeados de riegos por aspersión y de chismes de esos de regadío los grandes ¿cómo se llaman? y en cambio en las cañadas los pozos están secos los abrevaderos están secos no hay agua y tener agua cada 5 o 6 kilómetros es la clave de que los pastores trasumantes pierdan ya el miedo a trasumar y se echen a las cañadas y otro de los grandes problemas que reivindicamos continuamente es por una ganadería sin fronteras políticas ahora tenemos 17 autonomías cada una con su legislación un pastor de de Burgos o de o de de Teruel que quiera por ejemplo ir a Andalucía resulta que funcionan de forma diferente los códigos unos son alfanuméricos y otros al revés con lo cual no existen no pueden demostrar que han hecho la trasumancia porque los códigos son incompatibles entre las comunidades autónomas y no digamos ya si vas al Reino de Valencia y resulta que te contestan en catalán con lo cual el pobre señor de de Albacete o de o de Teruel pues se queda sin saber a qué es lo que le han contestado así que esto era más o menos lo que os quería decir que el futuro si vemos que es positivo porque como os digo la España vaciada y la España seca que cada vez va a ser más abandonada por los cultivos y los aprovechamientos tradicionales su única alternativa es la ganadería extensiva y dentro de la extensiva la trasumante que es la que puede adaptarse totalmente con el plazo de pocos días o de pocas semanas a moverse libremente por el territorio nacional siempre y cuando se hayan conservado y habilitado las cañadas bien señalizadas y con abrevaderos cada seis kilómetros muchas gracias aplausos aplausos aplausos